Buenas noches, cariño. Descansa, cariño. A Alicia le encanta acurrucarse con su novio toda la noche. Pero hay un invitado inesperado en su cama. Hola, cariño. Esto es para ti. Estoy tan feliz de verte. Hola, chicos. Soy yo. ¡Oh, mira! ¡Es Mike! ¡Oh, no! ¡Cualquiera menos él! ¡Por favor! ¡Mi mejor amigo! ¡Hola! Vaya, Alicia. Te ves increíble. Bonitas flores. Lo siento. No fue mi intención. Bueno, ¿vamos? Tengo unos twigs. ¡Genial! Solo hay dos piezas en el paquete. Un palito para mi novio. Y uno para mí. Como puedes ver, Mike, no entras aquí. No hay twigs para ti. No es verdad. Me queda toda la envoltura. Mmm. Un poco de chocolate pegado ahí. Ahora estamos de vuelta en casa. Mike, no estás invitado. Buenas noches. ¿Qué hay de mí? Finalmente somos solo nosotros dos. ¿Estás seguro de que no hay nadie aquí? ¡No! ¡Shh! No los molestaré, lo prometo. Hacer yoga juntos fortalece la relación de una pareja. ¡Alcanzaremos el sol juntos! Pero el sol de Justin está empezando a ponerse. La meditación nos calmará. Aquí, Alicia, escucha música relajante. Y Justin y yo nos iremos por un minuto. Tenemos cosas de hombres para discutir. Gran despedida de soltero. Esto funciona mejor que la meditación. Es un día romántico. Justin y Alicia están alimentando a los pájaros. Pero Mike está con ellos otra vez. Cariño, alimenta a los pájaros conmigo. Justin, necesito hablar contigo. Pero Mike también quiere atención. ¿Qué pasa con esa paloma enorme? ¡Oh, no! Hay algo mal con este pájaro. ¡Más pan, por favor! Gracias, amigo. El mejor amigo de mi novio es el peor. Este es el momento más importante en la vida de una pareja joven. Velas, champaña y un anillo en un vaso. Alicia se sorprenderá mucho. Aquí está ella. ¡Guau! Cariño, tengo una pregunta muy importante para ti. Hemos estado juntos por tanto tiempo. Eres el amor de mi vida. ¿Querrías...? ¡Oigan, chicos! ¡Oh, champaña! Momento perfecto. Tengo la garganta seca. Bueno, brindemos. Pero, esa champaña tenía mi anillo de compromiso. Haz lo que quieras, pero devuélvelo. ¡Por fin! ¡Oh, es hermoso, Justin! Sí, me casaré contigo. Necesito decírselo a todos mis amigos. Lo siento, amigo. Vamos a hacer un viaje por carretera. Dos mejores amigos, música perfecta, excelente vibra. Esto va a ser muy divertido. Aquí está mi novia. Tendrás que moverte, Mike. Este es su asiento. Vamos, Mike. Siéntate atrás. Hola, cariño. ¡Vámonos! Mike está triste porque lo movieron y tiene que sentarse atrás. Pero no se rendirá. Chicos, pondré algo de música. ¡Sí, me encanta esta canción! ¿Quién tiene una fiesta en el asiento trasero? ¡Es Mikey! ¡Woo-hoo! Esta canción es aún más genial. ¡Canten, chicos! Este es el mejor viaje de todos. ¡Oh! Vamos, Alicia. ¿Por qué no te diviertes? Toma otra pieza. Esto es para ti. Una cena romántica para la pareja. No, para el trío. Hola, tortolitos. Buen provecho. Estas papas son deliciosas. ¿No vas a terminarte eso? Voy a comer una pieza. Y aquí está tu factura. No puedo alcanzar mi billetera. Mis manos están grasientas. Gracias, amigo. Muy bien, Alicia. Choca a esos cinco. Hasta la próxima. Cariño, ¿qué es esto? Esta es la verdadera amistad masculina, amor. Mike puede arruinar cualquier momento romántico. ¿No pueden compartir espaguetis? Los ayudaré, chicos. Estamos teniendo una noche de cine. Cariño, veamos mi melodrama favorito. Podemos llorar lágrimas de alegría juntos. Pero Mike tiene planes diferentes. Salvaré el Titanic. No se hundirá esta noche. Nada libremente. Este disco hizo un largo viaje y cambió algunas vidas. Ahora veamos una película de acción clásica. A todos los chicos les encanta esta película. Muévanse. Espero no interrumpir. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Colpealo! Gran película, ¿verdad, Justin? Alicia decidió preparar una sorpresa para su novio. Está decidida a lograrlo. Está haciendo deliciosas pastas caseras para la cena. Pero Mike llegó primero. Pizza, papas fritas y Coca-Cola. Como un verdadero caballero. Oh. Muy romántico. A Justin le encanta la buena comida. Mmm. Que soy salami. Mi favorito. Es una gran noche de chicos. Te amo, hermano. Cariño, la cena está lista. ¿Qué está pasando aquí? Mike, arruinaste toda mi sorpresa. Gracias, cariño. Estamos llenos. ¿Por qué me molesta en cocinar toda la noche? ¿Te llenaste? ¿No quieres más, Michael? Toma un poco de carbonara. Prueba mi venganza. Ah, me gustaría que esto no fuera solo una fantasía. Oh, Alicia. Oh, Justin. Muévete. Oh, Justin. Qué bueno verte, amigo. Van a hacer eso por mucho tiempo, chicos. Buenas noches, cariño. Descansa, amor. A Alicia le encanta acurrucarse con su novio toda la noche. Pero hay un invitado inesperado en su cama. Oh, qué sueño tan extraño. Qué bueno que fue solo un sueño. No hay nadie aquí. A no ser que... Parece que Alicia pensó cómo arreglar la situación. Le presentará a Mike a su mejor amiga. Michael conoce a Ronda. Wow, ella es una diosa en traje de chándal. La cita doble termina con una película. ¿Qué deberíamos ver? Espera. Aquí hay un melodrama romántico. Perfecto para una noche como esta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan ningún video gracioso de Woohoo!